¿Qué tal amigos y amigas de Natura? En este video vamos a ver lo que tenemos en ciclo 13, Natura México, 2023 Recuerden que el inicio de cada ciclo depende de la red en la que nos encontremos Ustedes pueden encontrar las fechas en la consultoría que estamos viendo Justamente también la pueden encontrar en mi página web Si ustedes teclean en Google calendario de ciclos Natura 2023 Ahí les va a aparecer en primer lugar lo que sería el calendario para descargar Que es justamente una parte de esta consultoría en PDF Para que vean las fechas de inicio de cada ciclo Que es un poquito diferente, van cambiando en todo el país Bueno, una vez aclarado esto, que también es muy importante Ya nos acercamos al día del consultor y la consultora Natura Y antes de ese día tenemos unos lanzamientos muy padres, muy interesantes Y un producto que también estaba faltante Yo creo que era algo que hacía falta aquí Dentro del portafolio de Natura Y a continuación lo vamos a ver Vamos a apoyarnos de la consultoría, como les decía Vemos aquí el pedido básico Y rápido, 1050 Pedido mínimo, 1250 Esta cantidad de 1250 es para participar en las campañas Que siempre se hacen en todo el año Campaña invierno, primavera, otoño, verano Siempre el pedido mínimo para participar en esas campañas es de 1250 Aunque bueno, yo siempre les sugiero Perdón, disculpen Me mando ahogando aquí Siempre les sugiero que sea de 1600 Para que además de ese regalo que nos da Natura También podamos participar para las franjas Las franjas son las que vamos a ver también enseguida Así de manera rápida Ya sabemos cuáles son Y bueno, aparte también las opiniones Tips o estrategias que nos dan las líderes Que aparecen en la portada En las portadas de la consultoría Ahí, chequenlo Muy importante leer esto Camino de crecimiento Por supuesto también Y herramientas del negocio Que bueno Las pueden encontrar en la oficina virtual Todavía tenemos para ciclo 13 Esta línea para cuidado Digamos, de nuestra mente De nuestra salud Ya que es un producto que se enfoca En mejorar nuestro sueño Eso es algo muy importante No le prestamos mucha atención A veces a lo que sería la calidad De nuestro sueño Cuando dormimos es muy importante Irnos despejados Apagando los celulares Todo, todo, todo Es despejado Y también complementarlo Con una rutina Vamos a ver más acerca De esta línea Todo día Toda noche O toda noche Que viene muy interesante Con algunos productos Que nos ayudarán a conciliar el sueño Estamos hablando de Por ejemplo Esta bruma para dormir Aquí está Con té de manzanilla Y lavanda Recuerden que todo lo que sería Respecto a los productos Lo vamos a analizar En el video De momento De este ciclo Ciclo 13 Precisamente Para Este ciclo 13 Justamente También tenemos Movimiento Ecos frescores Hasta con un 40% De descuento Esta una promoción Muy muy interesante En este ciclo Y aquí están los códigos Aquí donde estoy haciendo clic Muy importante Que al momento de hacer su pedido Coloquen estos códigos Para Obtener Estos descuentos Vamos a pagar 317 por cada uno Y ya los podemos vender A precio revista Para tener una ganancia Mucho mucho más Importante Lanzamientos del ciclo Es algo que les decía Este serum intensivo Para bolsas Y ojeras Ayuda a desinflamar Los ojos El contorno de ojos Por ahí ya hice Un artículo Ya se los mandé Al whatsapp Vamos a hacer Un artículo También de este bálsamo Reductor de arrugas Que es muy parecido Al serum Y que bueno Esto era algo Que preguntaban Muchos clientes Si había Alguna crema Para el contorno De ojos Para las bolsas Precisamente Hasta el momento No contábamos Con uno Porque Recuerden que El contorno de ojos Era nada más Para las arrugas Este productito Además de contar Con el aplicador Metálico Que ayuda a masajear Reducir arrugas Desinflamar rápido Ya tiene precisamente Lo que requerimos O lo que nos preguntaban Nuestros clientes Que es precisamente Algún activo Natural Para reducir las bolsas Y además También las ojeras Muy importante Esta parte Bueno Ok Ya vimos Que es algo A destacar Durante este ciclo Real Los natural No pueden faltar Querer Para ver En este caso Tiene de nueva cuenta En el portafolio O en la revista Lo que sería Este rastrillo Con sus cuchillas Este producto Lo compré En su momento Y Es De una buena calidad Me parece Que Es algo ligero Es un poquito Ligero Aunque la calidad Es buena Es Es excelente Pero Siento que El Digamos Que el material Es un poquito Bueno Se siente De menor costo Para abaratar costos Sin embargo Cumple Su objetivo Muy bien No se me ha Estropeado Hasta el momento Así que Se puede decir Que es De buena calidad Sin llegar A ser Extraordinaria Ajá Entonces Lo tendremos Para lo que sería El ciclo 13 Justamente Para que Bueno Si quieren probarlo Ahí está Va a estar disponible En este ciclo 40% De descuento En el lanzamiento De toda Noichi Ya vimos Que los Frescores Tienen También Un 40% De descuento Igualmente En lanzamiento En este Caso Si contamos Con un descuento Esto Es algo Que Estimula La Compra Si me hacía Muy buena Estrategia Tenerlo Aquí En el lanzamiento Porque Recuerden Que En el esencial Único Pues no tuvimos Descuento Perdón Aunque Bueno Ahí yo Les aconsejé Que Pudieran Haber Hecho Un descuento Propio A lo mejor Un 15% De descuento No tanto El precio Para Obviamente Pues tener Ventas Entonces Bueno En este Caso Si contamos Con descuento Para El serum Intensivo Reductor De Bolsas Y Ojeras Además Del bálsamo Para Las arrugas Del contorno De ojos También En Lumina Por otro lado Tenemos Un 30% De descuento Una También En maquillaje Selecto Y por supuesto Aquí kayak Un 20% De descuento También sería Un buen momento Para Tener en nuestro stock Algunos de los perfumes Más solicitados Aquí en la marca Que Justamente sería Kayak Kayak clásico Masculino Y femenino Continuamos Con la campaña De otoño La cual comenzó El ciclo pasado Ciclo 12 Tenemos La posibilidad De ganar La cangurera Y también La maleta Natura Excelente material Bien Recuerden que La mecánica Es muy sencilla Hay que ser activos Con un pedido mínimo De 1250 Podemos Cerrarlo a 1300 Para tener Mayor seguridad Mayor certeza De ganarnos Nuestros productos Y de esta manera Pues ya Con seguridad Saber que Nos vamos a ganar Tanto la maleta Como la cangurerita Bien Vamos a las franjas Tenemos un kit En diamante Un relanzamiento De tucumá Como ven aquí Kayak océano Femenino O masculino También ya cuenta Con la nueva Tapa Digamos que También es un Relanzamiento En ciclo 13 Que está abierto Para diamante Zafiro Y platino Esa es la ventaja De Estar ya aquí Con Con Este nivel De ventas Ajá Ya tenemos La posibilidad De disfrutar Lo que sería El lanzamiento De tucumá Crema corporal Y la pulpa De manos Me parece Todavía no estoy Bien enterado Que son como Una Una edición especial Solamente No cambia La formulación Es una edición Especial En la imagen Nada más Lo que serían Los beneficios Se quedan igual No hay Ningún cambio Por lo que Podemos estar Tranquilos De que la Formulación Nos va a seguir Siendo la misma Para tener los mismos Resultados Como les decía Ajá Kayak océano Igual Esto si cambia Porque ya tiene Las nuevas tapas Son más 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 cómodas De las que tenía Anteriormente Para oro Cronos Tenemos un Empeador Antioleosidad Un producto De fases Y De cuidados Masculinos Este bálsamo Para después De el Afeitado De Omen Esto sería Para oro En plata Tenemos el Body Splash De todo día Este es Eh Hojas de limón Y guanabana Muy muy rico Más aparte Los smarts De una Aquí podemos elegir Entre tres colores Como podemos ver aquí Bronce Lo que sería El nivel normal El de bronce Sería Esta pulpa Para masaje De andiroba Aquí está el precio Y finalmente El bronce Básico Así le llamo yo Nos van a regalar Lo que sería Un desodorante En crema Todo día Sin Perfume Es cremoso Es muy bueno No se pega en la piel Y se absorbe rápido Y por supuesto Pues tiene esa calidad Esa condición De durar mucho tiempo Protegiéndonos Mas este lápiz Para ojos Fases Y crema Para peinar Murumuru Podemos elegir Entre estos dos La crema Para peinar O este kit Yo me iría Por el kit Que traen El lápiz Para ojos Y La crema Desodorante Aunque bueno Algunos Algunos Preferirían Lo que sería La crema Para peinar Invita y gana Aquí está la opción Uno Que sería Este Humor Meo primero Como regalo Estupendo regalo Y en la opción Dos Tenemos Tenemos un Navial Sisi Hidratante Con FPC Nude Con el tono 2C Aquí está Es como Un color Terracota Y el lápiz Retractil Para ojos De color negro Serían Las dos opciones De regalo Si invitamos A más personas A unirse A nuestro equipo De ventas Recuerden que Para ganarnos Estas opciones O estos dos Kits Estos dos regalos Es importante Que la persona Genere sus primeras Ventas Con el pedido De franja Idealmente Que sea de 1600 Para que se gane Más sus regalos De franja Obviamente Y nosotros También tengamos Asegurado Nuestro regalo Una vez Que seamos Líderes Pues ya no Ya no podremos Participar Para el Invita y Gana Recuerden Recuerden que Hubo una campaña En la que Todavía Siendo CN2 Estaba Este De Invita y Gana Parece que Estará Todavía Activa En este Ciclo Así que Hay que Aprovecharlo Para Tener Más Más Regalos En Producto Conoce Tu papel Como Consultor Natura Digital Aquí Puedes Ver Tus Ventas Si Tienes Ya Desde Tu Panel De Ventas Puedes Ver Aquí Tus Estadísticas Ok Este live Ya pasó Hace poquito Se los voy a mandar El live Para Conocer De que se trata Todo día Toda noche Con Lavanda y manzanilla Va a estar Muy 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 bueno Así que Bueno Esperen Más información Respecto A Aperturas De tiendas Natura Que es lo que Estamos viendo Aquí en pantalla Precisamente Y El nuevo kit También El kit Mis primeros pasos Natura Que bueno Es una actualización De lo que sería El kit Mis primeros pasos El kit Paso 1 Ya es mucho más Enfocado Mucho más sencillo Creo que es algo Bueno también Ya que Algunas personas No estaban tampoco De acuerdo En comprar Varios kits Creo que con uno Es más que suficiente Y yo creo que Es mucho mejor Ir adquiriendo Los productos Usarlos Probarlos Tener stock Para Conocerlos Más a fondo De eso se trata Básicamente De usar el producto Usar todas las líneas Para tener Una mejor recomendación Y yo creo que Al cabo de unos meses Tres, cuatro meses Podemos dominar Prácticamente Todas las líneas Podría faltarnos Algún productillo Por ahí Pero es como les digo Podríamos ir comprando Cada siglo Algún producto Que no conozcamos Probarlo Y obviamente Pues ya recomendarlo Cuando lo usemos Igual lo podemos tener Como muestrario Si es un perfume Es mucho más sencillo O una crema de manos Es sencillo Tenerlo como un probador De hecho aquí nos dice La demostración Es la clave Para eso tenemos Las ampolletitas De perfumería También Los simplex De cremas Maquillaje Y shampoos También que Nos Natura nos manda A veces De vez en cuando Nos manda O casi siempre De hecho Casi siempre Nos envía muestras Eso es algo Clave Para Enseñar los productos Y de ahí Generar ventas Dentro de las ayudas Que tenemos Para generar ingresos O ventas Precisamente Está la revista Recuerdenlo La bolsa de regalo Y también la caja de regalo El kit De mis primeros pasos Ya lo pueden ver Por ahí Algunos videos De la marca Y por ahí También le hice Un post En mi página oficial Creo que ya se los mandé Si no Se los envío En este En los días siguientes Para que lo puedan conocer Y aquí están Los calendarios De inicio De cada De cada Dirección comercial Por ejemplo Aquí está Aqua, Seiba, Indigo, Ubuntu Titanes, Prisma Y Meraquia Aquí están Las fechas de inicio De cada uno De los ciclos Bueno Del ciclo 13 Y ven que Pues van Van comenzando Lo regular Con un 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 periodo De 10 días De diferencia Como ven ahí Así que Para que no ya Pierde Y sepan exactamente Cuando inicio Aquí ya tenemos Las fechas Y bueno Sin más que agregar Lo estaremos Escuchando En otros videos En próximos videos Deseñas de productos De los que se vienen Que ya son muy 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 interesantes Y nos referimos A lo que sería El contorno de ojos Y La día La día La línea Toda noche Que Pinta para Para ser Yo creo que Un Un buen producto Para conciliar El sueño Así que bueno Lo estaremos viendo En próximos videos Como siempre Mi nombre es Luis Barrera Cuídense mucho Y nos vemos En ciclo 14 Hasta luego